Buenas tardes, mi nombre es Mayra Polo del Máster en Traducción y Tecnologías y les voy a presentar mi trabajo de fin de máster que se llama estandarización del proceso de traducción de los documentos utilizados en una empresa de manufactura del sector aeronáutico. Esta es una investigación basada en un caso real por lo que comenzaré explicando la situación actual seguida de la metodología y los resultados, después lo que se desarrolló y al final las conclusiones. Comenzando por la situación actual, es un estudio que se realiza en la ciudad de Querétaro, en el centro de México, una ciudad con industria manufacturera. La Secretaría de Economía dice que el 80% de las exportaciones de México van destinadas a Estados Unidos. Entonces la traducción industrial es muy importante por esta razón también, específicamente toda la combinación de idiomas inglés-español. La ciudad también es una ciudad con fuerte presencia en la industria aeronáutica y automotriz. El estudio se realiza en una empresa denominada Alfa, que es una empresa del sector aeronáutico, que tiene sus documentos originales en inglés y que no traduce sus documentos. La empresa Alfa tiene algunos problemas, como por ejemplo pérdidas de tiempo, ya que capacitan a todo el personal en inglés malentendidos, porque la gerencia no está 100% segura de que entiendan completamente la información y esto crea curvas de aprendizaje largas. Dentro de las necesidades que tiene la empresa Alfa, primero está pues traducir todos sus documentos al español. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no hay estándar de traducción. Esto quiere decir que la empresa tiene el temor de que se pierda la trazabilidad en los documentos traducidos, por lo que también necesitan tener un control de cambios. En base a esto, es que se crea el objetivo general de este estudio, que es crear y estandarizar el proceso de traducción de los documentos utilizados en la empresa Alfa, de manera que haya trazabilidad y control para lograr que los documentos traducidos del inglés al español siempre muestren la revisión más actualizada. Para realizar esto, se definieron siete objetivos particulares, entre los cuales está incluir el proceso de traducción dentro de la empresa Alfa, realizar procedimientos específicos, tanto de traducción de documentos nuevos como de documentos ya existentes, utilizar un área muestra dentro de la empresa y traducir ciertos documentos con el software Tradus Studio. En base a eso, crear memorias de traducción y bases de datos terminológicas, implementar controles de calidad en las traducciones y realizar mediciones y proyecciones. Siguiendo con esto, se definió la metodología, la cual consiste en cuestionarios, traducción de documentos del área muestra, medición de tiempos de dichas traducciones y entrevistas con los empleados. Los cuestionarios se realizaron dos, uno a traductor esperito, que es como se le conoce a los traductores curados en México, y otro a empleados trabajando dentro de la industria. En la muestra de traductor esperito, el 100% de ellos había traducido anteriormente para la industria, y también el 100% de ellos nunca había utilizado un estándar ni un proceso de traducción dentro de la industria aeronáutica. Los empleados contestaron que el 60% de ellos, de que no había ningún estándar de traducción ni ningún proceso dentro de la empresa donde trabajaban, y el 33.3% contestó que no sabía. Entonces puede ser que no exista, lo cual hay un área de oportunidad en creación de procesos. La medición de tiempos se basó en la traducción de los 10 documentos muestra dentro del área muestra de la empresa, la cual dio un total de 7.017 palabras. Con eso se calculó la capacidad de traducción en lo que se basa el estándar, y con lo que dicta el estándar que es un traductor autónomo trabajando a medio tiempo. Medio tiempo porque los traductores autónomos no se dedican enteramente a un proyecto. Estudió un total de 698 palabras por hora, 2.792 palabras por día, y para este estudio se redondeó la cifra a 3.000 palabras por día, lo cual más o menos se asemeja a lo que maneja el mercado. Como desarrollo se desarrollaron procedimientos específicos dentro de la empresa alfa para aplicar el estándar. Para esto se consideraron tres estándares como referencia. Uno es la ISO 9001-2015, que es la ISO de calidad con la cual está certificada la empresa alfa, y se tomó en cuenta porque el estándar que se creó de traducción tenía que estar acorde a lo que dicta esta norma, sino la empresa podía perder la certificación. La número dos es la ISO 17100, que es la de traducción, y esta también se tomó como referencia. No es un requisito que los traductores cuenten con esta ISO por el momento, pero sí se consideró para aplicar al estándar, para que el estándar cumpliera con lo que dicta la ISO, por lo menos lo principal, que es por ejemplo las cualificaciones que tiene que tener un traductor y un revisor, el que el traductor y el revisor no puede ser la misma persona, etcétera. Y el tercero es el sistema Toyota de producción. De aquí se obtuvieron conceptos para ser implementados en los controles de calidad, como por ejemplo control visual, automatización de procesos, mejora continua, etcétera. Entonces, con esto se realizaron los procedimientos, que son cinco, y los cuales dictan exactamente lo que tiene que hacer tanto la empresa como el traductor y el revisor para realizar las traducciones. El primero es asignación de traducciones y revisiones. Segundo, traducción de documentos nuevos. El tres es revisión de archivos traducidos. Cuatro, traducción de documentos ya existentes. Y cinco, controles de calidad en documentos traducidos. Como controles de calidad se implementaron estos cinco en las traducciones que se realicen. Uno es el formato bilingüe, el cual estará al final de todos los documentos y marca los segmentos. El encabezado que dice documento nuevo o documento modificado con la fecha de aprobación. Esto le da al empleado una visibilidad mejor de qué tipo de documento se trata. El resaltado color naranja, que es el que muestra los cambios que se realizaron con respecto a la traducción anterior, también da mucha visibilidad al empleado para que identifique los cambios directamente y no tenga que estar buscando, por ejemplo, en un documento de 100 hojas. El número de revisión y traducción, que se muestra en todos los cuadros principales que traen todos los documentos al principio. Y el sello y firma del traductor jurado, que esto es un control también para auditorías fiscales. Siguiendo con las alarmas de calidad. Las alarmas de calidad básicamente son alertas que nos va a decir el estándar para identificar si el documento está actualizado o no, que es el objetivo principal de este estudio. Entonces, cuando está bien, que es cuando tiene foco verde, es cuando el estándar nos está diciendo de que se puede continuar con el proceso y que el documento está actualizado y que el empleado lo puede utilizar sin problema. Esto pasa cuando el documento en español cumple con todos los controles de calidad mencionados anteriormente. Entonces, se puede utilizar sin problema. Cuando hay algo que se tiene que revisar es cuando está en amarillo. Es decir, no tiene sello o firma o no tiene encabezado. Esto no necesariamente quiere decir que el documento no está actualizado. Sin embargo, el empleado tiene que parar el proceso. Es decir, no puede utilizar ese documento en español hasta que no se revise qué es lo que falta, qué tiene, si está o no actualizado y posterior implementarle todos los controles de calidad. Entonces, tiene que reportarlo. Y lo que nos va a decir que tenemos que parar el proceso, es decir, que el documento no se puede utilizar, es cuando uno, la revisión es mayor a 1.0 y no tiene segmentos en color naranja. Por ejemplo, está la revisión 2.0, 3, 4, 5, etcétera, y no hay ningún segmento en color naranja. Esto significa que los controles de los cambios no se están realizando. Es decir, los cambios no están reflejados en el documento. Puede ser que tenga menos traducciones a modificaciones. Entonces, ahí es cuando se indica que el documento no está actualizado, por lo cual no se puede utilizar. Y la otra es cuando el número de revisión y el número de traducción no coinciden. Es decir, por ejemplo, tiene un número de revisión 5.0 y el número de traducción es 3.0. Es decir, le han faltado traducciones. Ahí también se tiene que parar. Todo esto se tiene que corregir para poderse utilizar. Y para concluir, entonces, nos vamos a las conclusiones. Primero, con esto nos damos cuenta que se cumplieron los objetivos que se plantearon. Se resolvió la problemática de la empresa Alfa. Se descubrió que el estándar ataca problemas de varias industrias y también se descubrió que hay posibilidad de extrapolar a otras industrias o a otras empresas. Las proyecciones futuras, bueno, primero, a corto plazo, en el año 1 sería traducir todos los documentos de la empresa Alfa con una capacidad de 720.000 palabras por año. En el año 2 sería evaluar cómo se está comportando el estándar y calcular nuevos tiempos de revisiones para tener mucha más información. Y en el año 3 sería implementar las mejoras de las evaluaciones que se realizaron del estándar, usar más mediciones históricas para crear nuevas mediciones y proponer el estándar a la industria automotriz, ya que hay una gran posibilidad de que se pueda adaptar. Y bueno, con esto se finaliza este estudio. Muchas gracias por su atención.